Los jubilados dan prioridad a lo que necesitan, al medicamento que necesita. Te piden precios, averiguan y bueno, en la prioridad de lo que ellos necesitan del medicamento, ven cuál llevan y cuáles no. Y depende del cliente, pero sí hemos notado últimamente que sí dejan un medicamento. Tienen en cuenta los medicamentos para la presión, que es la medicación crónica, y bueno, y si tienen alguna dolencia, si es mucho el dolor lo llevan. Y se averiguan muchos más precios, preguntan por alternativos, por medicación genérica. Sí, llevan. Tanto jubilado como no jubilado. Sí, 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 llevan. ¿Qué ha pasado con el precio de medicamentos? Y van aumentando, sí. Van aumentando de acuerdo a la inflación. No es un... será un 2%, un 5%, pero bueno, se están moviendo en esos márgenes. Y bueno, sí, la medicación que siempre fue cara, sigue siendo cara. Y bueno, y ahí van. ¿Se trabaja mucho con obras sociales como PAMI y OSPER? Se trabaja mucho con obras sociales, prepagas, todo lo que tenga descuentos, la gente lo aprovecha. ¿Hay gente que se va sin comprar su medicamento? Sí, hay gente que viene, averigua. Y bueno, y después vuelve o no. ¿Se trabaja mucho con estas obras sociales? Sí, sí, sí. Con todas. Con todas se está trabajando. ¿Y el farmacéutico recibe también muchas quejas por ahí en ojos cuando no entra un medicamento? Sí, cuando no entra un medicamento o cuando es muy caro. Sí, 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 claro que sí. Pero bueno, lo aceptamos. Aceptamos todas las quejas. ¿Y en ese caso qué hace el farmacéutico? ¿Cómo asesora? Al menos, ¿cómo ayuda? Asesoramos en la forma de, bueno, si de un laboratorio está un poquito más económico, se lo asesora en eso, se lo asesora en cambiar a medicación genérica y bueno, pero hay que tener un poco de contemplación. Todos estamos viviendo una situación difícil, así que bueno, sabemos cómo es.